Bienvenidos amigos una vez más al canal, nos encontramos en diciembre, ya hemos llegado al último mes del año y diciembre es equivalente, diciembre significa navidad, como amo la navidad y creo que muchos de ustedes también y que mejor que llegar a las fiestas mostrándole los mejores precios que vamos a poder encontrar en lo que respecta a Kiss The Software Así es, porque en el día de hoy nos encontramos en kissfan.com, esta página ya la he recomendado en un tiempo atrás y sinceramente no he encontrado hasta el día de hoy precios mejores que en esta página En el día de hoy vamos a mostrarles qué es lo que tiene para ofrecer, porque la verdad es que literalmente cambiaron como podrán ver todo lo que es la página en sí, es una locura, o sea, tenemos una nueva interfaz para lo que es navidad o sea, solo por navidad vamos a tener esta interfaz tan pero tan bonita y como podrán ver tenemos descuentos increíbles, 50%, 62% de descuento y así en un montón de productos y por supuesto que algo que caracteriza a esta página es que vamos a tener descuentos sumando más de un producto Así que vamos a mostrarles un poquito qué es lo que tenemos, porque la verdad es que hay bastantes cositas para sacarle jugo La verdad es que he anotado un montón de cosas interesantes, así que realmente quiero que presten atención porque vale completamente la pena Por supuesto que el link para ingresar a esta página directamente lo van a tener en la descripción de este video Así que vayan corriendo, cliquen y ya van a estar dentro de esta página web en donde van a poder conseguir todas las ofertas Quiero comentarles un poco acerca de los sistemas operativos que vamos a tener aquí Como podrán ver vamos a tener por supuesto Windows 10 en su versión Home y en su versión Professional y el Windows 11 también en la versión Home y en la versión Professional Que si queremos tan solo una unidad, una key para utilizar en una sola PC vamos a poder conseguirlo por 8.78 dólares Por menos de 10 dólares vamos a tener una licencia original de Windows 10 Esto es muy importante recalcarlo, es original y dura para toda la vida si no formateamos la PC y ese tipo de cosas Original por menos de 10 dólares, una licencia de Windows 10 Y si queremos la última versión, Windows 11 Vamos a tener la versión Professional por... Esta tiene dos keys, la Professional vamos a buscarlo Aquí está, una sola key por 13.63 dólares Sin lugar a dudas que son precios increíbles También vamos a tener la versión Home por exactamente el mismo precio prácticamente También lo interesante es que si vamos agregando productos Si en vez de comprar uno compramos dos, si en vez de comprar dos compramos cinco Como podrán ver los precios son mucho más convenientes Nos hacen descuentos aún más grandes cuando agregamos más productos al carrito Esto es algo bastante interesante y que recomiendo mucho Si tienen varios amigos que quieren realizar esta compra Y en vez de que realicen las compras separados Lo que hacen es comprarlos todos juntos y terminan pagando muchísimo menos Hagan 8 por 5, les va a dar 40 Se van a estar ganando más de 6, 7 dólares Que van a estar pagando 6 dólares en total Que sigue siendo una bestialidad, un precio extremadamente bajo Y les quiero mostrar más o menos cómo funciona esto Porque yo sé que muchos se van a quejar Por ejemplo voy a entrar a el Windows 11 Que como podrán ver sale 13.63 dólares Y si entramos vamos a salir de esta interfaz Y vamos a entrar en lo que es la página oficial de Kiss Fan Como podrán ver acá aparece otro precio Aparecen 27 dólares ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos estás estafando? Para nada gente Simplemente tienen que seguir con la compra Tienen que agarrar el producto y añadirlo al carrito No es una estafa, simplemente tienen que aplicar el código de descuento Que es el que están viendo aquí en pantalla BDE50 Vamos a darle aquí en aplicar código de descuento Algo bastante bueno de esta página es que está completamente en español Así que no tenemos que traducir nada Ponemos BDE50 Le damos a aplicar descuento Esperamos unos segundos Y ahí está el descuento 50% off La mitad rebajado 13.63 dólares menos Vamos a pagar exactamente este monto 13.63 dólares En donde también van a poder aprovechar muchísimos descuentos En un producto muy interesante Es en lo que es el Office El paquete completo de Office Que incluye Excel, PowerPoint, Word Y muchísimos programas más Que suele ser muy caro en la página oficial de Microsoft Aquí vamos a poder conseguirlo de manera original Por solo 27.75 dólares Un producto que lo podemos encontrar a más de 100 Más de 200 Todo dependiendo de la versión que encontremos Como podrán ver vamos a tener la versión del año 2021 por 27 dólares Y la versión del año 2019 por 25 dólares Como podrán ver ni siquiera difieren Difieren muy poquito el precio Así que la verdad es que en este caso En esta página Lo mejor es comprar un Office del año 2021 También al igual que pasa con Windows Vamos a tener descuentos increíbles Si compramos 2 o 3 o 5 productos Como podrán ver se van descontando Los precios Y terminamos pagando montos Mucho pero mucho más chicos En el caso de que queramos comprar un paquete Office Simplemente vamos a darle a Buy Aquí nos va a ingresar a la página de la compra Lo mismo no se asusten con este precio alto Porque primero hay que añadir el código de descuento Vamos a darle a View Card Aquí vamos a introducir el código Que como podrán ver Se nos aplica un 50% off Ya que se ha añadido Vamos a vaciar este carrito Esto no va Vamos a sacar el Windows 11 De esta manera Solamente nos queda el Office Y acá como podrán ver Nos sale 36 dólares Porque nos están descontando El 50% off Pero no gente Porque vamos a cancelar el cupón Y vamos a cambiarlo No vamos a utilizar el de Windows Porque el de Windows Es solo para licencias de Windows Obviamente Y solamente es 50% En estos casos Para Office Tienen que usar BDE62 Con este código de descuento Vamos a tener un 62% de descuento 62% off Entonces en vez de pagar 73 dólares No vamos a pagar 35 como aparecía recién Sino que vamos a estar pagando 27.75 Realmente regalado Ahora bien ¿Cómo es el mecanismo de compra? ¿Cómo puedo hacer para obtener el código aquí? Para poder pagar Recibirlo Y una vez activarlo en mi PC Esto es muy sencillo Vamos a elegir algún producto En mi caso voy a elegir el Windows 10 Pro Ya que es el sistema operativo que tengo Vamos a darle a añadir el carrito Vamos a darle a View Card Como les mostré recién es muy sencillo Aplicamos el código de descuento Nos va a quedar en menos de 10 dólares Vamos a darle a tramitar pedido Y aquí vamos a prestar un poco atención Porque acá ya es donde ingresa Todo lo que son los datos de contacto Y los datos de pago Aquí vamos a tener que poner nuestra dirección de mail La dirección de mail es muy importante Ya que aquí es donde vamos a recibir la key La clave para activarlo Así que en el caso de que no tengamos cuenta Vamos a darle a Create New Account Aquí vamos a poner una contraseña Y la confirmamos Luego en método de pago Acá vamos a tener que poner como en cualquier página Nuestra información de pago El nombre, el apellido, la dirección, la ciudad El código postal El país, el estado y el número de teléfono Finalmente vamos a elegir el método de pago Si queremos pagar con este método Que sinceramente no conozco mucho Que se llama CDZE PayPoints Con el cual vamos a poder pagar con Paypal y tarjetas Visa y Mastercard O directamente pagar con lo que es una tarjeta Como hacemos siempre En donde vamos a poder poner Lo que vendría siendo Nuestro número de tarjeta Fecha de vencimiento y más Una vez que pagamos Y se nos confirma nuestra compra Automáticamente nos va a llegar A nuestro mail La clave de activación En mi caso como es un Windows 10 Vamos a tener que activarlo directamente En el sistema operativo Pero si es Office por ejemplo Vamos a tener que tener descargado Office Y vamos a activar el código Que hemos recibido Vamos a en mi caso darle a inicio Configuración Vamos a tener aquí lo que es la configuración Vamos a darle actualización y seguridad Y aquí en activación Vamos a cambiar la clave del producto Y aquí es donde vamos a pegarla Dándole control más B De esta manera le damos a siguiente Y quedaría activado nuestro sistema operativo En fin amigos Estas han sido las promociones Que tiene para ofrecernos Kiss Fan Por estas fechas navideñas Sinceramente Hay un montón de ofertas Muy interesantes Precios prácticamente regalados Así que sinceramente Recomiendo muchísimo Que vayan a la descripción De este video Que ingresen Y que chusmeen Porque la verdad Vale completamente la pena Si les gustó el video Dejen su like Compártanlo con todos sus amigos Que estén en busca de claves baratas Y suscríbanse al canal Dicho esto Yo soy Tommy Y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!